Sí, la verdad que estamos muy felices porque Andrea pudo acercarse a nuestro centro de salud, al que tanto hemos insistido, primero con el nuevo, pero bueno, esta readecuación también cumple la expectativa que nosotros queríamos. Tenerla acá y darle un abanico de pedidos que se adecuan a lo que nosotros necesitamos a nuestro centro, me parece importantísimo. Nosotros ya venimos con un diálogo fluido con ella, tratando de optimizar todos los recursos que se puedan para darle mejor salud a nuestra comunidad. Así que, bueno, bienvenido a mi localidad y bueno, llevarse esta impresión de que los trabajos que se comenzaron están yéndose un buen camino y bueno, terminar con el centro como nosotros necesitamos, con una buena atención, con un espacio físico acorde a lo que nosotros queremos y que la comunidad tenga la posibilidad de asistir a la primera instancia con todas las comodidades y la tecnología, en este caso de la odontología y todo lo que pueda sumar el ministerio acorde a lo que nosotros queremos. Bien, para quienes no lo conocen, ¿cómo podemos resumir qué es todo lo que tiene ahora el centro de salud? Bueno, hoy contamos con tres consultorios, uno odontológico, uno del médico director, otro que es el que está hablando la ministra de adecuarlos, enfermería, lo que hoy es el salón de estar para los pacientes, tenemos secretaría, enfermería, una cocinita y tres baños y hay uno para discapacitados y dos para el público. Así que, digo, estamos muy bien en los espacios, digo, solamente hay que articular el tema de profesionales que podemos readecuar adentro de este sistema para que, bueno, la atención hacia los enfermos o hacia la población sea la más esencial y la que cumpla todas las expectativas. ¿Hoy cuántos profesionales se desempeñan? Hoy tenemos al médico director y odontología que son permanentes, más dos enfermeros que están trabajando dentro de la localidad. La idea es de articular, que ya lo venimos haciendo con San Carlos Centro, que es nuestro factor referente. La idea es de seguir llevando inquietudes a la ministra para articular y que cada vez sea mucho mejor el trámite de pedir a veces en San Carlos algunos turnos y que tenga más dinámica para que no tengamos que esperar tanto tiempo para aquellos que lo necesitan. También tienen la ambulancia, ¿no?, que funciona con la red y que está interconectada para las emergencias. Sí, eso es del 107, que nosotros también hacemos un aporte importante los fines de semana porque la comuna paga el chofer para que también esté dentro de la red y se pueda manejar mucho mejor y optimizando todos los recursos que tiene la comuna y la provincia para que la ambulancia cumpla todas las expectativas que nosotros queremos, estar en esta primera instancia al pie del cañón cuando se lo necesita. Al senador departamental, ¿qué tal? Bueno, también acompañándonos la visita de la ministra aquí en San Jerónimo del Sábado. Sí, la satisfacción, la verdad, de que la ministra nos acompañe en distintas localidades del departamento durante todo el día, una larga jornada, pero bueno, aquí en San Jerónimo Norte, como decía Daniel, vamos por el buen camino. La verdad que hay muchas inquietudes que se acercaron en su momento desde la comuna, que nosotros también trasladábamos, que eran lo que los vecinos nos planteaban y bueno, la satisfacción cuando el ministerio, particularmente la ministra, recepciona esas inquietudes y le da respuesta y se convierten en realidad. La verdad que se ha avanzado muchísimo en estos años aquí en San Jerónimo del Sauce respecto del efector de salud. A nosotros nos satisface poder ser parte de esa solución conjunta y bueno, la posibilidad y lo que quiero destacar es esto, la posibilidad de que la ministra se tome su tiempo, que sabemos que es escaso para estar en cada una de las localidades, poder recorrerla, conocer de primera mano las necesidades, las inquietudes. Lo que se plantea hacia el futuro cuando, bueno, como hoy hay distintas etapas que ya se van superando, se van logrando y que de alguna manera generan nuevos desafíos. Así que desde ese lugar siempre el agradecimiento por esta posibilidad de trabajar, de tener un diálogo fluido, de plantear las inquietudes, de saber las razones por las cuales a veces no podemos tener esa respuesta tan inmediata como uno la plantea o como los vecinos por allí la plantean, pero nos consta el esfuerzo y la dedicación que ponen cotidianamente la ministra Andrea Goldi y todo su equipo, porque la verdad destacar también la posibilidad que tenemos de hablar con todo su equipo para la búsqueda de soluciones.